Sí, bueno, qué es lo que va a pasar yo no lo sé. Y además es que no hago especulaciones sobre esa cuestión. Quizás soy de los pocos que me resisto a hablar de esta cuestión. Creo que en la vida de la sociedad vasca pasan tantas cosas, tantas cosas a las que nos tenemos que dedicar que no nos podemos dejar cegar por esta cuestión que nunca debió haber existido. La práctica de la violencia justificada con unos fines políticos nunca debió haber existido y que yo me niego a que, por ejemplo, desde el 5 de septiembre que hubo un comunicado emitido a la BBC inglesa, estemos hablando en aquel día de que era el comunicado. Luego se ha demostrado que no fue el comunicado y que viene un comunicado, viene un comunicado. Si va a venir en dos botes, si va a venir de manera insuficiente, si va a tener la palabra unilateral, si va a ser relevante o irrelevante. Yo me niego a especular, a elucubrar sobre estas cuestiones. Me niego porque ETA es quien debe a la sociedad vasca un escenario de ausencia de violencia de manera definitiva. No debe la sociedad vasca. No debe la sociedad vasca nada a ETA. Y también me niego porque parece ser que si viene algo que es obligado que venga en lo que es la demanda de la sociedad vasca, va a ser gracias a no sé qué movimientos de una sensibilidad ideológica determinada. Pues no. Mire, si aquí vivimos un tiempo de ausencia de violencia de manera definitiva, y ojalá que sea mañana, antes que pasado mañana, si vivimos un tiempo de ausencia de violencia no será gracias a la autodenominada izquierda adversaria. Será gracias a que toda la sociedad vasca ha venido exigiendo esta situación que es debida para todos y todas las ciudadanas y ciudadanos vascos. ¿Por qué no viene? Supongo yo que tiene que ver con la dificultad de cerrar un ciclo, de cerrar un ciclo que nunca debió haberse iniciado y que si en algún caso tuvo alguna justificación en otro régimen político en el Estado español, ya desde lo que fueron los albores de la democracia imperfecta, pero democracia en el Estado español ya no tiene ningún sentido, supongo que cerrar un ciclo de 42 años o de 33 años, pues es muy difícil pasar a la vida ordinaria como alguien que no ha tenido ningún sentido en su vida y que lo único que ha generado es sufrimiento. Creo que será muy difícil también para lo que es una sensibilidad política e ideológica el justificar que 33, 34, 35 años han sido en balde y que no queda más remedio que jugar con las reglas de juego con las que jugamos los demás y que la democracia representativa está cargada de imperfecciones, pero que es el ejercicio del día a día desde el respeto a la democracia representativa, desde donde podemos ayudar a intentar hacer mejor las cosas y no desde la justificación de la violencia. En ese sentido, ¿cómo contempla o qué valoración le merece la marcha convocada hoy en Bilbao? Bueno, es una marcha en la que incluso el Partido Nacionalista Vasco ha participado hace ahora 13 años en un proceso también como parece que pudiera estar alumbrándose en estos momentos, pero ya hemos vivido estos procesos, hemos participado en movilizaciones, en manifestaciones, en concentraciones, en favor de lo que son los derechos que asisten a las personas privadas de libertad. Esta marcha es la marcha anual convocada de parte y no tenemos nada más que decir, es la marcha anual, es la manifestación anual y hoy será también, supongo, que como el año pasado fue y el anterior y el anterior siempre será la más numerosa en comparación con la del año anterior, pues es la movilización anual que una sensibilidad ideológica tiene como herramienta, porque es una herramienta, el juego de las movilizaciones, es una herramienta para estar en la calle manifestándose en pro de unos derechos que bien serían bienvenidos también manifestaciones en pro de otros derechos que son fundamentales.